Comienza la entrevista 90 segundos con Ismael Calaf. ¿Cómo es un buen hijo de P? Cada punto es una palabra. Un buen hijo de P tiene pasión, tiene paciencia, tiene perseverancia. Y la pasión hay que construirla porque casi muy poca gente la trae de nacimiento. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? ¿A qué personaje histórico me gustaría entrevistar? Yo diría que Barack Obama, pero también no tuve la oportunidad de entrevistar a Nelson Mandela Siempre quise conocerla. ¿Como periodista qué noticia te gustaría dar? ¿Qué noticia me gustaría dar? Yo creo que la noticia de que no hay terrorismo en el mundo. ¿Cuál sería la que nunca querría reportar? Un acto terrorista, como ya lo que hemos vivido y que son constantes prácticamente hoy. ¿Si no hubieras sido periodista serías? Fotógrafo, me encanta la fotografía. ¿Cuál es el último chiste que escuchaste? El último chiste es de dos señoras que vienen desde Cancún en un avión, se sientan juntas. Una mira hacia abajo y dice, al fin juntas. Y la otra señora dice, usted y yo no nos conocemos. Y dice, no estoy hablando con usted, estoy hablando de mis piernas. Vienen del Spring Break. La primera vez que me puse frente a una cámara pensé... ¿Qué hago con las manos? ¿Dónde las meto? La última vez que me emocioné fue... Con mi mamá. Realmente hace una semana fuimos a cenar toda mi familia con mis dos hermanos, uno recién llegado de Cuba. Y fue muy emocionante vernos a todos juntos en Miami. ¿Tu pasión secreta? Mi pasión secreta. Yo creo que soy un cantante frustrado. Me encantaría ser un buen cantante. Y hasta aquí la entrevista 90 segundos con Ismael Cala. Muy bien. ¡Gracias por ver el video!